... Rocío Ballesta y otras dos compañeras han sido acusadas por la Asociación Española de Abogados Católicos... ...por herir sus sentimientos religiosos. El motivo, la celebración de una manifestación feminista el 1 de mayo de 2014, en Sevilla... ...en la que se profesionaba con una vagina gigante. Esta manifestación llamada del Santo Coño Insumiso estaba enmarcada en los actos propios del Día del Trabajador... ...y lejos ya de los días de la celebración católica de la Semana Santa. Sin embargo, no solo tres mujeres activistas han sido imputadas por este hecho... ...sino que también el sindicato CGT ha sido incluido en la querella. En su defensa, las activistas sostienen no haber tenido intención de ofender... ...sino de reivindicar posiciones feministas. Ahora están a la espera de juicio.